Mi nombre es Lucas. Lo que contaré a continuación me ocurrió en el año 2015, exactamente el 15 de febrero de ese año. Era una noche oscura, y yo volvía a mi casa después de un día estresante en el trabajo. Cuando llegué a mi casa enciendo la televisión, y me quedo mirando por dos horas una película. Cuando termino la película empiezo a cambiar los canales. Paso canal, tras canal. Cuando paso por el de Cartoon Network mi control deja de funcionar. Me pareció raro ya que el control encendía la luz, lo que significa que seguían funcionando las pilas. Lo que me pareció más raro es que el logo de Cartoon Network estaba de color rojo y negro, y en la pantalla se veían muchos colores distorsionados. Después de unos segundos. Vuelve la señal y se podía ver que era la intro, de un capítulo de un show más. Solo se mostraba el fondo de la serie, después de tres segundos aparece el título, el cual era. Papaleta al cargo. El episodio comienza con Benson, él estaba hablando con todos los trabajadores del parque. Su voz era algo más gruesa y profunda de lo normal. Se podía ver que todos los personajes estaban decaídos no mostraban ninguna emoción en su rostro. Benson les dice. El trabajo de hoy no será nada fácil, tendrán que tirar estas bolsas de basura, y además deben hacer lo que Papaleta les diga. Él estará al cargo de todos ustedes por esta semana. Lo más escalofriante de la escena es que Papaleta tenía la mirada completamente perturbadora. Mordecai le responde. ¿Por qué Papaleta? ¿Qué ha hecho él para ganarse el cargo? Luego Benson y Papaleta sonríen. Cuando inmediatamente, la pantalla empieza a sufrir estática. La escena cambia a Skips, se le podía ver en su habitación. Él estaba haciendo ejercicio como de costumbre, cuando de repente. Aparece la cabeza de Papaleta en su ventana. Papaleta le estaba sonriendo, su sonrisa era muy espeluznante. Skips gira su cabeza hacia Papaleta. Y la imagen queda en negro, mientras se podía oír la risa de Papaleta de fondo. Luego la escena cambia a Mordecai y Rigby, ambos estaban decaídos, ellos llevaban tres bolsas hacia el basurero. Mientras caminaban hacia el basurero, Rigby le dice a Mordecai. Hermano, esta basura apesta horrible. Mordecai le responde. Lo sé amigo, pero tenemos que hacer lo que Benson y Papaleta nos digan, ellos están al cargo. Mientras ambos caminaban, sonaba un sonido extremadamente aterrador. Mordecai y Rigby se dan cuenta de algo completamente espeluznante, mientras tiraban la basura. En una de las bolsas, sale algo que los dejaría impactados. Era el cuerpo destrozado del señor Mellard. Mordecai y Rigby ante tal situación, entran en pánico y empiezan a correr lo más rápido posible. Luego, la escena cambia a la cafetería de Margarita, se podía ver como Margarita hablaba tranquilamente con Aileen. Cuando, inmediatamente se siente el ruido de la puerta, de la cafetería abriéndose lentamente. Era Skips. Él las observaba, con una mirada fija y perturbante. Lo más raro de esta escena era que Skips, llevaba puestos, sus puños justicieros. Margaret y Aileen lo observan con mirada de miedo y horror. Se ve como Skips empieza a dar pasos lentos acercándose a ambas chicas. De repente, la imagen cambia a la cafetería vista desde lejos, y se sienten los gritos desgarradores de ambas. Unos segundos más tarde, dejan de oírse los gritos y se ve como Skips, sale de la cafetería tranquilamente. Su mirada era de odio y rencor. La escena cambia a Mordecai y Rigby corriendo del pánico. Ambos se dirigen hacia la cafetería. Al llegar, ambos muchachos entran rápidamente. Lo que ven, los dejaría a ambos aún más traumados. Se podía ver a Aileen, y Margarita, decapitadas. Ambas cabezas sobre la mesa, junto a dos tazas de café. Rigby ante tal situación rompe en llanto. Mientras Mordecai, pega un grito muy fuerte, el sonido, era extremadamente perturbante. En ese momento yo ya no podía soportar, seguir viendo este horrible capítulo. Decido cambiar de canal. Pero al intentar cambiar el canal me doy cuenta que, en todos los canales, seguían transmitiendo este impactante capítulo. Me asusto demasiado, pero mi curiosidad, era demasiado grande y decido seguir viendo el episodio. Luego de eso Mordecai y Rigby salen de la cafetería. Se les veía a ambos, con ojos llenos de lágrimas, mientras corrían desesperadamente. La escena cambia a Musculoso. Él estaba cortando el césped, junto a Fantasmano. Cuando de pronto recibe una llamada. Era Starla. Musculoso atiende el llamado. Starla le dice. Tu jefe Benson y su amigo, están observando así a la ventana de mi casa, desde hace varios minutos. Musculoso impresionado le responde. ¿Qué? ¿Qué hace Benson ahí? Starla le dice, que no sabe, que si puede venir lo antes posible, ya que la mirada del hombre rosado, el cual acompaña a Benson, le daba algo de miedo. Musculoso le responde. No te preocupes, enseguida iré a hablar con esos perdedores. Musculoso corta la llamada. Luego Musculoso le dice a Fantasmano. Tengo que ir a ver a mi novia Starla, nos vemos luego hermano. Luego de un momento, se ve como se saludan. Y ambos siguen en lo suyo. Mientras Musculoso, se dirigía a la casa de Starla tranquilamente, le empieza a sonar el móvil. Era un mensaje, de Starla. El mensaje decía. Por favor, ayúdame. La cara de Musculoso, cambia a una cara de sorprendido, y empieza a correr. Al llegar, empieza a golpear la puerta de la casa de Starla rápidamente. No había respuesta alguna. Musculoso enojado, derriba la puerta de una patada. Lo que encuentra, es una escena espeluznante. Hasta el día de hoy no he podido quitarme la de la cabeza. Se veía. A toda la familia de Starla, todos estaban degollados, entre montañas de cadáveres, y para mayor impresión de Musculoso, se veía la cabeza decapitada, de Starla, arriba de todos los demás cuerpos. Encima de la cabeza de Starla, había una nota. Musculoso extremadamente furioso y frustrado, empieza a dar pasos lentos, mientras repetía entre llantos, el nombre de su amada. Él agarra la nota, y la abre. Y empieza a leer. Se podía ver que en la nota decía. Bienvenido a tu peor pesadilla. Atentamente. Tomás. Musculoso aprieta los puños. Y la pantalla se vuelve negra. Mientras un sonido muy perturbador sonaba. Yo mientras veía esto, me quedo con la intriga, a pesar de que este episodio parecía ser muy aterrador, decido seguir viendo. Cuando la imagen vuelve, se podía ver a Mordecai y Rigby entre lágrimas, golpeando la puerta de Skips. Skips les abre. Y les dice con voz profunda. ¿Qué necesitan chicos? ¿Han terminado sus tareas? Mordecai y Rigby desesperados entre gritos, le cuentan a Skips que el señor Melard, Margarita, y Aileen, fueron asesinados. Skips les responde de manera fría. Lo siento chicos, en esto no los puedo ayudar. Yo solo sigo las órdenes de paparita. Mordecai furioso golpea a Skips. Inmediatamente Skips lo mira fijamente. Y luego les dice. La hago de aquí. No tengo tiempo para sentimentalismo. Mordecai extremadamente frustrado, intenta golpearlo nuevamente. Cuando rápidamente. Cuando rápidamente. Skips. Se pone los guantes justicieros. Rigby sostiene a Mordecai para que se calme. Skips los mira con ojos de odio, y les dice. No voy a repetirlo. Se van. O tendré que eliminarlos. Rigby le dice a Mordecai. Vámonos, Skips no nos ayudará. Mordecai completamente traumado, se sostiene la cabeza, y ambos salen de la casa de Skips. Ambos empiezan a correr, y entran a la habitación de Benson. En la mesa, había una nota. Que decía. Para Mordecai y Rigby, vayan a la casa. ¿Qué tomas? Y quédense con él por cuatro horas o los despido. Firma. Benson. Ambos asustados van a su dormitorio. Y empiezan a discutir de lo que puede estar pasando, ninguno logra entender nada. Rigby se queda en su trampolín llorando, mientras Mordecai con aspecto muy depresivo, le dice. En un tono muy frío. Amigo. No descansaré hasta llegar al fondo de esto, descubriré quién está detrás de todo esto, aunque sea lo último que haga. Tengo que vengar a Margarita. Rigby muy triste le dice. ¿Qué piensas hacer amigo? Mordecai con aspecto de frustración, se levanta de la cama, y empieza a caminar. Mordecai le dice. Iré a la casa de Tomas. Y llegaré al fondo de todo esto. Si quieres puedes venir conmigo, o si no, iré solo, como quieras mapache. Mordecai decidido, empieza a bajar las escaleras, cuando de repente se puede ver que Rigby, decide seguirlo. Después de eso, se ve a Mordecai, agarrando un cuchillo, que estaba arriba de la mesa. Y de repente la imagen lo enfoca en toda la pantalla. La escena cambia a Tomas. Él estaba tranquilo en su casa, bebiendo una soda. Cuando alguien le golpea la puerta. Él abre. Era Papaleta. Sus ojos eran demoníacos y aterradores. Papaleta le dice. Tomas. Hoy tendrás visita de Mordecai y Rigby. Ellos te contaron algunas cosas interesantes. Tomas confundido le responde. Pero Papaleta, ¿por qué hoy me dejaste el día libre? Y además, ¿para qué me visitaran los muchachos? Papaleta empieza a reír, y le dice. Tú tranquilo, habla con ellos que después se les viene una sorpresa a los tres. Papaleta con ojos demoníacos, saluda a Tomas. Y empieza a correr, mientras reía de forma escalofriante. Tomas parece que no le da importancia, y abre otro refresco. Luego la escena cambia a Fantasmano. Él estaba cortando el cesta. Cuando en un momento, se ve a Mordecai y Rigby pasando detrás de él en el carrito. Fantasmano no le da importancia, y sigue trabajando. Cuando el carrito de Mordecai y Rigby, se aleja lo suficiente de Fantasmano, se ve como Papaleta y Benson salen de unos arbustos. Fantasmano confundido los mira. Papaleta y Benson empiezan a caminar lentamente hacia Fantasmano. Fantasmano empieza a sentir miedo. Ya que ambos desprendían una fuerte energía negativa en todo su ser. Papaleta y Benson caminan, hasta estar frente a frente con Fantasmano. Fantasmano asustado, les dice. ¿Qué pasa, qué tendré que hacer ahora? Papaleta con su mirada sádica sonríe y le responde. Pues estás libre por hoy. Y saca una paletita, y le dice. ¿Cómo tú paga? Fantasmano entra risas nerviosas, le dice. Benson me podrías pagar dinero de verdad por favor. Benson sonríe y le responde. Harás lo que te diga Papaleta. O si no. Estás despedido. Papaleta muy sonriente, le dice. Ahora cómete la paletita por favor. Fantasmano le dice. No gracias. Y le da la espalda a ambos, y se retira del lugar. Cuando de repente Benson le dice. No lo volveré a repetir. Fantasmano nervioso se da vuelta y los mira nuevamente. Y les dice que no tiene ganas, que si por favor, lo podían dejar en paz por hoy. Cuando, inmediatamente se ve que alguien de atrás con fuerza, lo atrapa en una bolsa negra. Era Skips. El con los ojos completamente negros le dice. No debiste desobedecer a Papaleta. Fantasmano entre gritos, pedía que lo soltase. Lo raro es que Fantasmano a pesar de ser un fantasma, no podía salirse de esa bolsa. Skips con los puños justicieros puestos empieza a apretar la bolsa con todas sus fuerzas. Y Fantasmano empieza a gritar de manera desgarrada. Mientras en el fondo, se ve como Papaleta y Benson, sonríen de manera demoníaca. La escena cambia a Tomás en su casa tranquilamente. Luego, se ve que le golpean la puerta. El abre. Era Mordecai y Rick y ambos estaban con un rostro demacrado. Tomás les dice. ¿Qué les pasa chicos, están bien? Hoy Papaleta me dijo que vendrían. Mordecai le responde. A nosotros, nos lo dijo Benson. A través de una nota, que viniéramos hacia aquí. Tomás sin entender mucho les dice. Además dijo que cuando estuviéramos juntos, nos llegaría una sorpresa. Mordecai y Rick y se asustan. Y Mordecai le responde. Esa sorpresa no va a ser buena. Tenemos que prepararnos. Mordecai, sale a buscar su cuchillo que estaba en el carrito. Rick y agarra un bate que estaba en la casa de Tomás. Ambos preparados le dicen a Tomás, que tiene que llevar algún arma. Tomás sin entender mucho les dice. Está bien muchachos. Y agarra un martillo. Mientras los tres sostenían sus armas, Mordecai y Rick y con mirada perdida, le empiezan a contar todo lo que saben a Tomás, sobre los asesinatos. Tomás empieza a sentir mucho miedo, cuando, la puerta de la casa de Tomás empieza a sonar. Mordecai decidido, abre la puerta. Era Musculoso. Musculoso con mirada de odio les dice. ¿Qué significa esto? Y le muestra a Tomás la nota que encontró en la casa de Starla. Tomás asustado le dice, que no sabía nada de eso. Mordecai desconfiado le dice a Musculoso. Estoy seguro que Papaleta y Benson, son los que están detrás de todo esto. Musculoso aprieta los puños y les responde. Lo sé, Starla antes de morir, me llamó y me dijo. Que en su ventana se encontraba Benson y un tipo rosado. Rigby sorprendido le dice a Musculoso. ¿Qué, Starla también ha muerto? Mordecai rápidamente golpea a Rigby en su brazo. Y le dice a Musculoso. Ahora ya tenemos todo claro. Los asesinos, son, Papaleta y Benson. Los mataremos y vengaremos a todos. Musculoso, Mordecai y Rigby en una ronda, empiezan a hablar de cuál será su siguiente movimiento. Al parecer, deciden, que Musculoso irá a por Benson. Y Mordecai y Rigby por Papaleta. Mientras que a Tomás, lo dejarán en su casa, para que esté seguro. La escena cambia a la casa del parque, donde se encontraba, Papaleta, Benson y Skips, conversando. Los tres tenían la mirada demoníaca. Papaleta les dice. En este momento, Musculoso ya habrá matado a Tomás y a Mordecai y Rigby. El parque, ya es nuestro. Solo nos falta matar al indefenso de Musculoso. Benson empieza a reír a carcajadas, mientras Skips, le dice, que es hora de celebrar. Y saca tres cervezas del refrigerador. Mientras los tres, reían y bebían. La escena cambia al patio del parque. Se ve el carrito con Musculoso Rigby y Mordecai. Los tres, con una mirada llena de odio. Bajan del carrito. Y empiezan a caminar lentamente. Cuando, se percatan de una bolsa negra tirada, con una nota arriba. Musculoso corre y se dirige hacia la bolsa negra. Rápidamente la abre. Se encuentra, con el cadáver de Fantasmano. Él estaba completamente aplastado. Musculoso en shot, agarra la nota y la empieza a leer. En esta dice. Este es un regalito de Benson, para ti. Musculoso, grita y rompe su remera. Y empieza a correr hacia la puerta principal de la casa del parque. Al parecer la puerta estaba cerrada y Musculoso furioso empieza a darle fuertes puñelazos. Mientras eso ocurría. Mordecai y Rigby se dirigen hacia la casa de Skips y golpean la puerta. Se dan cuenta que no había nadie ahí. Y deciden esconderse en los arbustos del parque. En ese momento, Mordecai también empieza a sospechar de Skips. A Rigby, se le notaba muy nervioso y Mordecai empieza a motivar a Rigby. Y le dice. Esperemos que Musculoso, logre eliminar a Papaleta y Benson. De lo contrario, ya sabes que es lo que prosigue. Mientras Mordecai dice esto. Mira fijamente, mientras sostiene su cuchillo. Se le notaba con los ojos llenos de odio y tristeza. Yo al ver esto me sentí muy incómodo. Parecía como si Mordecai estuviese mirando fijamente hacia mí. La escena cambia a Musculoso. Se ve como rompe la puerta a la fuerza. Cuando logra ingresar, inmediatamente sube las escaleras. En el piso 2 de la casa se encuentra con Benson. Estaba leyendo un diario tranquilamente. Musculoso furioso lo mira de una manera extremadamente violenta y sádica. Benson le dice tranquilamente. Lo siento Musculoso, sé por lo que estuviste pasando. Al parecer Tomás, Mordecai y Rigby asesinaron a la familia de Starla. Lo siento mucho. A Musculoso sus ojos se le cambian a rojos. Mientras aprieta sus puños, y empieza a caminar lentamente hacia Benson. Benson le dice nervioso. Pero al menos lograste vengarte. Ya has acabado con Mordecai y Rigby y Tomás. O me equivoco. Musculoso le responde. Ya sé toda la verdad. Benson nervioso empieza a reír y pone un rostro de preocupación. Musculoso rápidamente corre hacia Benson, se abalanza ante este, y empieza a golpearlo fuertemente en su rostro. Sus golpes eran extremadamente fuertes. Mientras la imagen, enfocaba a Musculoso, como golpeaba a Benson. Se escuchaba un sonido muy pétrico, los dientes de Benson volaban para todos lados. Benson empieza a pedir ayuda a Papaleta a los gritos. Mientras, se ve como Papaleta lo miraba muy sonriente desde la ventana. Veía como Musculoso seguía golpeando a Benson. Benson ya con mirada perdida, ve hacia Papaleta, mientras este, desde la ventana, empieza a saludarlo lentamente. Y luego se ve como Papaleta desaparece. Mientras Musculoso seguía golpeando descaradamente a Benson. Uno de sus golpes, logra destrozar la cabeza de Benson. Y este, muere en el acto. Musculoso cansado, se pone de pie. Cuando. De repente un sonido muy perturbador empieza a sonar. Musculoso se da la vuelta. Y se ve a Skips con sus puños justicieros, preparando un fuerte puñetazo. Oh no hermano. Inmediatamente Skips golpea a Musculoso. Y la imagen queda en negro. Luego de 5 segundos, la imagen vuelve. Y se ve a Mordecai y Rigby desde los arbustos, observando como Papaleta, bajaba del tejado de la casa. Cuando Papaleta baja del tejado. Va hacia las escaleras de la entrada. Y se sienta, y empieza a reír. Luego se ve a Skips, saliendo tranquilamente de la casa. Y se sienta junto con Papaleta. Papaleta muy sonriente le dice. Listo Skips ya logramos nuestro objetivo. Ahora a disfrutar de mi herencia, todo esto nos pertenece. Y tu por haber eliminado a mi padre, y a la gran mayoría, tendrás tu recompensa. Skips sonriente le dice. Fue divertido ver como Musculoso acababa con Benson. Papaleta empieza a reír. Y ambos empiezan a burlarse de Benson, de como este fue engañado. Luego de risas y risas de andos, Papaleta se pone serio. Mira a Skips fijamente. Y le ofrece una paletita. Skips contento, la agarra y la empieza a comer. Luego de unos segundos, se ve que Skips empieza a perder fuerza y desvanecerse. Mientras observaba la risa psicópata de Papaleta. Skips en estado débil le dice. ¿Qué está pasando? No puedo moverme. Y Papaleta le responde. Fin del juego mi querido Skips. Y empieza a reír. Skips cae al piso, y con voz entrecortada, se le nota que dice. Maldito. Papaleta se para de pie. Y muy contento entra a la casa nuevamente. En ese momento se ve a Mordecai y Rigby en los arbustos. Mordecai le dice a Rigby. Listo Rigby. Ya conocemos toda la verdad, prepárate mapache. Rigby ya sienta con su cabeza. Y ambos corren hacia la puerta de la casa. Abren la puerta, y empiezan a caminar lenta, y sigilosamente. Recorren toda la casa cuando. En una de las salas, se encuentran con Papaleta, de espaldas. Sentado, haciendo una especie de ritual. Mordecai con cuchillo en mano, camina lentamente hacia Papaleta. Cuando llega, va a estar lo suficientemente cerca. La imagen, sufre estática. La imagen vuelve, y Mordecai, grita con furia. Papaleta asustado, se da vuelta inmediatamente, se ve como Mordecai, empieza a apuñalar a Papaleta repetidas veces. Esta escena era extremadamente sádica para tratarse de esta caricatura. La cabeza de Papaleta queda completamente destrozada. Papaleta ya muerto, cae al suelo. Y Mordecai, con mirada perdida, empieza a decapitarlo sin remordimiento. Rigby corre y con su bate, golpea el cuerpo ya sin cuida de Papaleta. Esta perturbadora escena termina. Y se ve como la pantalla cambia de colores rápidamente. Cuando, vuelve la imagen se ve a Mordecai y Rigby, con mirada fija hacia la cámara. Mordecai sostenía la cabeza de Papaleta, con ambas manos. Luego de esa secuencia, empieza a soñar el ending de un show más. Pero con un sonido más apagado y tétrico. Y se acaba el capítulo. Mi televisión empieza a funcionar mal, y se termina descomponiendo. Intento hacerla funcionar nuevamente, pero no había forma de lograrlo. Esa noche me pasé pensando, en todo lo que había visto. Busqué por blogs de internet y vídeos. Pero no encontraba nada parecido. Al día de hoy intento superarlo. Pero nunca. Lograré olvidar ese perturbador capítulo.